Vamos a ver cómo sale esta Marcia, ¿eh? Y yo creo que va a salir bastante movida Marcelo, botame los dos para acá El halcón en el halcón, que va Espera, si Se hace un frío un poquitito más ¿Eh? Hace mucho calor Ahora voy a dar la primera despacito Porque está muy arriba, ¿viste? Sí, igual viene ahí, estamos en 90 grados 95 El aceite, imaginaos ¿200 o cuánto sería? ¿295 por ahí? Ah, estáble caliente No, 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 los parámetros Listo, que sea lo que Dios quiera Dale nomás, dale play más ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Suscríbete! 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 ¡Ooo! es un espectáculo ¡Va allá! Debe, debe, espérame que se acaba por...